Muy buenas amigos de Vatoherramientas, como continuación del primer vídeo de la GDX18V210 lo dejaré por aquí arriba, vamos a hacer un vídeo en exclusiva de lo que sería la interfaz y el módulo bluetooth que lo tenemos por aquí y vamos a ver muy fácilmente cómo se trabaja desde la aplicación para poder hacer diferentes ajustes, vamos a ver cómo se comportaría, lo primero es darle al botón de obtener nuevas herramientas, me está indicando que va a buscar las herramientas, activa la herramienta apretando un botón, pues simplemente nos vamos a la herramienta, le damos a un botón, le decimos aceptar y es el GDX18V210, me está pidiendo permiso para entrar, entonces lo que me está diciendo es que quiero autorizarlo, le digo que sí y ahora me está diciendo que presione cualquier botón de la herramienta del interfaz, en este caso le damos aquí y ahora vamos a ver qué cosas podemos hacer con ella, vamos a ver aquí en segundo plano para que veáis todas las cositas que se pueden hacer, entrando en la herramienta, principalmente aquí estáis viendo el nombre de la máquina, el nivel de batería que tenemos, que la tenemos conectada, tenemos una errata que hemos cometido con el vídeo anterior en el cual aquí la posición A sería para tornillos metal y la B para madera que lo decimos a la inversa y aquí tenemos la adaptación en revoluciones, nos indica que ahora mismo la máquina está posicionado en la posición 1, pero tenemos la 1, la 2, la 3, posibilidad de arranque suave, luz de trabajo e interfaz de usuario o resetearlo todo a fábrica, aquí arriba que podemos hacer pues desde por ejemplo podemos modificar el nombre que ya tenemos puesto la herramienta o inclusive podemos cambiar seleccionando una foto, una foto predeterminada y por ejemplo le vamos a dar a esta de aquí, le digo que ok y ya tendríamos la portada de nuestro vídeo vale eso se puede modificar después con tornillo tu perforante pues tenemos unos modos ya preseleccionados, tenemos tornillo tu perforante en el cual lo único que podemos variar sería la desaceleración, podemos darle si se fijáis cada vez que hacemos un movimiento la máquina se activa con una luz azul que nos va indicando que se ha hecho una modificación y que la máquina lo está detectando, entonces aquí como hemos visto si volvemos atrás la máquina no lo va a detectar, sería en el modo tornillo tu perforante aquí tendríamos el modo tornillo para madera inclusive aquí nos va a dar una indicación del tipo de trabajo que está preseleccionado en este caso cuando llega a tope que se nos pare, tendríamos para tornillo de rosca metal inclusive tendríamos para crear un modo personalizado que aquí le daríamos aquí entonces tendríamos por ejemplo si queremos apretar la desaceleración que queremos el torque o si no tenemos ningún tipo de reacción aquí por ejemplo ajustar el desbloqueo automático del perno vale pues nos va a indicar cuando lleguemos a x tiempo la máquina bloquee en automático y aquí sería pues para crear sin reacción para crear un modo en automático volvemos atrás vamos a volver atrás entonces tornillos para madera pues más o menos lo mismo tenemos tornillos para metal vale y crear un modo personalizado en este caso sería lo mismo en la función de tornillos para madera también tenemos tenemos lo mismo ok después en ajuste aquí por ejemplo una cosa interesante nos está indicando que tenemos en la posición número 1 y que tenemos 1.100 vueltas en la posición 2 tenemos 2.300 vueltas y en la posición 3 tenemos 3.400 vueltas esto es muy importante y muy interesante porque podemos poner la las revoluciones por minuto que nos interese y también así se va a variar los newton metros y los impactos como lo haríamos por ejemplo si queremos que la posición 1 en vez de ser 1.100 sean pues en este caso 1.900 estáis viendo como la máquina lo está detectando ahora en la posición 1 será en 1.900 en la posición 2 le puedo decir que la quiero a 3.000 en vez de lo que tenemos preseleccionado anteriormente y que la posición 3 también la quiero a 3.000 en este caso a 2.800 3.100 vale las quiero poner a 2.900 bueno no me permite por el rango bajarla a 3.000 si 3.000 la ponemos a 3.000 y que en todos los modos queremos arranque suave después por ejemplo a luz de trabajo la podemos también graduar en el cual tenemos la posibilidad de desconectar el led con lo cual no tendríamos luz led o aquí en iluminación led que nos pone 10 segundos pues podemos bajarlo si queremos por ejemplo a tres segundos a cuatro o cinco en este caso a ponerlo a cinco segundos le damos a confirmar ya veis como siempre la máquina nos va a detectar que hemos hecho una modificación el brillo pues también nos va a marcar en la luminosidad que le vamos a dar aquí pues simplemente aquí lo podemos poner en un modo medio o lo podemos poner en un modo bajito de iluminación nosotros lo vamos a dejar a full y después en la interfaz de usuario que sería esta de aquí pues igual nivel bajo alto iluminación y la posibilidad de resetear valores predeterminados en este caso es el que hemos dicho de poderle bajar la iluminación aquí y este que tenemos aquí arriba era en la luminosidad el brillo de lo que sería la luz led vale que es la que se nos ilumina cuando pulsamos el botón aquí podemos variarla para que sea un poco menos inclusive aquí que la tendríamos al mínimo sería esta posición de aquí vale con esto tenemos acceso a todo que queremos resetear los valores de fábrica pues simplemente tendremos aquí nos va a preguntar que si queremos resetear los valores de fábrica le decimos que sí y ya actual automáticamente nos está modificando todo y ya podemos ver que los parámetros que hemos introducido anteriormente han vuelto a ser 1100 2300 3400 si se nos mantiene la fotografía o si queremos poner aquí una modificación en el nombre yo le puedo poner el gdx 18 v2 10 de batu herramientas le daríamos a confirmar y ya se nos va a quedar esto guardado como nombre de las herramientas que nos interesa en algún momento quitar la conexión pues desconectamos la herramienta la máquina nos está indicando que sea desconectado y que otros usuarios ahora mismo pueden conectarse a la herramienta porque la tenemos nosotros desconectada en el caso de que quiera volver a conectarla simplemente le decimos que se vuelva a conectar y como estáis viendo la herramienta vuelve a conectarse bueno un vídeo muy sencillito espero que os haya gustado aquí tenemos también el martillo el 1834 y aquí irán apareciendo todas las máquinas que tengamos con conectividad pues nada amigos espero que este breve vídeo os haya gustado vamos a continuar en el clave de herramientas el próximo vídeo que vaya a ver van a ser de pruebas vamos a hacer pruebas de atornillado de llaves de vaso de puntas de impacto para que veáis cómo se comporta esta gdx 18v-210c ya sabéis cualquier tipo de comentario dejármelo en la descripción abajo tenéis el cajón de comentarios me hacéis los comentarios que queráis y ya sabéis podéis seguirme por ticto por instagram por facebook y obviamente si no me seguís por aquí por youtube pues darle a seguir y veréis todos mis vídeos bien amigos muchísimas gracias nos vemos el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.